Si la tiranía cambia, cosas que yo no veo en un futuro próximo, ¿verdad? Y no lo veo en un futuro próximo porque es que no es solamente, no es cambiar a Maduro, no, es cambiar a la estructura criminal que está instalada en Venezuela. Y esa estructura criminal forma parte del parlamento de Maduro, el sistema de justicia de Maduro, los organismos de seguridad de Maduro, la Fuerza Armada de Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que en Venezuela pueda haber justicia imparcial, independiente, creíble, donde los ciudadanos se sientan representados por ese sistema de justicia, porque realmente quiere hacer justicia, ¿verdad? Tiene que haber una reestructuración total del sistema judicial venezolano, empezando por el Ministerio Público, la Defensoría, jueces, fiscales, etcétera. Porque en este momento decir, como lo ha dicho el fiscal de Maduro, Tarek William Saad, que ellos van a investigar los casos, que las investigaciones se van a hacer a nivel nacional y que ellos van a hacer justicia, claro, ellos están buscando la forma de culparse ellos, los altos responsables, culpando a los que de alguna manera intervinieron pegando, golpeando, etcétera, ¿verdad? Para decir que los casos, que lo que sucedió en Venezuela, eran excesos policiales y no eran crímenes de deshumanidad que estaban planificados. Entonces, para que exista una verdadera justicia en Venezuela y los venezolanos se sientan representados, tienen que venir muchísimos cambios en toda la estructura. Y no es solamente, como yo siempre digo, no es sacar a Maduro, no. Es eliminar esa estructura criminal que forma parte de todo un compendio de criminales y de gángsteres, porque se comportan de esa manera que existe en este momento en Venezuela. No es convivir con ellos, no es la conchupancia de ahora decir que son buenos para ir con ellos a elecciones, este domingo, ¿verdad?, que ellos están cambiando porque resulta que ahora son mejores que en diciembre cuando la oposición había decidido no ir a elecciones. Entonces, yo no sé qué ha cambiado de allá para acá, para que todo el mundo ahora esté con este baño de democracia, para bañarlos a ellos de democracia el 21, ¿verdad?, para decir que Maduro permite unas elecciones donde parte de la oposición está yendo a esas elecciones, cuando absolutamente nada ha cambiado en Venezuela. Hace tres años decíamos que era una tiranía, que era un usurpador, y ese G4 está de alguna manera participando en estas elecciones, y yo no sé qué cambió en estos tres años, ¿no? Entonces, para cerrar este NITUM, yo lo que creo es que los venezolanos tenemos que empujar el sistema de justicia universal, el sistema de justicia internacional, porque falta, pasará mucho tiempo para que nosotros podamos confiar en un sistema de justicia imparcial venezolano. Y no digo que no haya jueces y personas aptas para eso en Venezuela, pero para desmontar esta estructura criminal va a pasar tiempo, y lo que no podemos permitir, NITUM, es que nos saboteen el proceso en la Corte Penal Internacional. Un próximo gobierno democrático debería permitir que la justicia internacional sea la que continúe estas investigaciones para acusar a los altos responsables. Eso es lo que yo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.